¿Qué tal? Muy buenas noches, qué gusto me da saludarlos, lista una vez más con los detalles y la información meteorológica. Destacando condiciones de nubosidad por una vaguada que aún nos acompaña desde el noroeste, todo el occidente, centro-sur del país, flujo y humedad que ingresa desde el Golfo de México y también es favorable para que la lluvia se registre hacia sectores del oriente y partes del sureste del país o la península de Yucatán. Observemos a grandes rasgos las temperaturas máximas que estaremos alcanzando y las condiciones para este lunes. 34 grados en Monterrey, Saltillo con 28 en el área de Chihuahua, algunas áreas de lluvia y 32 grados. Zacatecas con cielo despejado, 9 con 22, Querétaro con 27 en la ciudad de Guadalajara, 28 grados de temperatura máxima. Hacia el sureste se mantiene cielo soleado hasta el momento en Veracruz, Mérida, Cancún con máximas de 32 grados para este lunes. ¿Qué nos espera durante esta noche de grito de independencia justamente a la hora del grito en punto de las 22 horas? 17 grados la temperatura, condiciones de escasa nubosidad predominando para que lo tenga en consideración y por supuesto lo aproveche. Este lunes 14 grados la temperatura inicial, cielo medio nublado en el transcurso de las primeras horas. Continúan estas condiciones por la tarde en un 30% la lluvia y 25 grados durante la noche. Condiciones de nubosidad media y 17 grados para finalizar nuestro día. Martes con cielo medio nublado y lluvia, eso también el miércoles en un 40%, jueves con cielo mayormente nublado y las precipitaciones predominando. Máximas de 22 grados la lluvia en un 60% en Puebla. 10 con 25, cielo medio nublado y algunos chubascos en un 50 y 60% para los próximos días. Máximas de 23 a 24 grados por la tarde. En Toluca este lunes, cielo medio nublado con lluvia en manera ocasional en un 40%, máximas de 21 a 22 grados en el transcurso de la tarde. Pachuca con cielo parcialmente soleado, 9 con 24, 23 este martes. Esto también el miércoles con un 50% en las áreas de precipitación en Cuernavaca. Cielo parcialmente soleado, 16 con 29 en los valores, un ambiente agradable. Comienza a incrementar la nubosidad y la lluvia a registrarse para este martes y miércoles en un 40% y máximas de 26 grados. Hay que recordar que el inicio de otoño 2019 inicia el lunes 23 de septiembre a las 2 horas con 50 minutos para que también lo tenga en consideración. Y si hablamos de la fase lunar, actualmente estamos en una luna llena que entró el viernes 13 y la próxima será una luna menguante y entra el sábado 21 de septiembre a las 9 horas con 40 minutos. Hasta aquí los detalles y el reporte. Qué gusto saludarlos. Que tengan muy buenas noches.